El problema que ya estamos empezando a tener y que vamos a tener los próximos días de manera muy acentuada, el problema no es que vaya a hacer más sol, el problema es que las masas de aire que van a entrar en la Perínsula Ibérica tienen un origen africano, luego es aire extremadamente cálido, es decir, cuando el viento viene del oeste es húmedo, cuando el viento viene del norte es frío, si viene del sur es muy cálido, que no se trata de que hay que ver lo que quema el sol, que va a quemar, es que el propio aire ya va a ser esa típica sensación de bochorno que se tiene. Lo cierto es que la próxima semana nos vamos a encontrar con que la temperatura va a subir por encima de los 40 grados, lo que sin duda alguna es un inicio de verano brutal. Ola de calor, ola de calor que algún gracioso dirá, pues cuando yo era joven a estas olas de calor se les decía calor de verano. No, no, es decir, vamos a ver, una cosa es que en verano haga calor, por estar por encima de los 40 grados así del tirón, no es lo habitual en el mes de junio ni a finales, existimos en una temperatura muy, muy alta. Todas las precauciones que les digamos con el tema del calor son pocas, eviten hacer ejercicio físico en las horas centrales del día, cuando el sol quema. Si no están para la operación bikini o operación bañador, no crean que por hacer el burro barra burra durante 15 días van a perder los kilos que han puesto a lo largo de todo el año. No se trata de decir, no, yo me recorro ahora a 5 kilómetros, pero si me lo recorro a la tostanera, pierdo más líquidos, pierdo más kilos. No, no se trata de eso, el sol no funciona como si fuera una sauna. Vigilen, vigilen a los más mayores y a los más pequeños que muchas veces no tienen la capacidad de pedir agua cuando se están deshidratando. Tengan siempre líquido cerca. Luego lo más obvio, ropa fresca, colores claros, vayan por la sombra, todo ese tipo de cosas. No hagan el burro a la hora de tirarse de la piscina, a la piscina, perdón, si hace mucho calor no se tiren de golpe al agua fría, pueden provocarles un shock térmico y quedarse sin conocimiento y estaríamos hablando de cosas muy, muy serias. Lo de todos los años, pero tengan en cuenta que entra el verano con unas temperaturas absolutamente brutales. Es lo que les avisamos. Por lo demás, tampoco hay que decir, vamos a meternos en los búnker que es el apocalipsis. No, no se trata de eso. Se trata de tener precaución, insistimos, y de no hacer el burro y no se crean que por intentar ponerse moreno o morena antes de tiempo, si lo hacen en la hora en la que el sol quema más, se van a poner más moreno. El tono gamba no es uno de los tonos del moreno ni mucho menos, no es uno de los tonos atractivos. Día de San Juan, le hemos comentado en alguna ocasión que a lo largo del año hay una serie de divisiones que son naturales y divisiones que son absolutamente artificiales. Los días son naturales, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor de sí misma, el año es una división natural, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, los meses no son divisiones naturales, no son divisiones naturales porque no marcan absolutamente nada, podríamos decir, bueno, no, el tiempo que tarda la Luna en completar toda su fase, los meses no, porque no coinciden, los meses lunares con los meses del calendario, los propios meses del calendario no tienen el mismo número de días, en fin, como le decimos. Desde muy antiguo, los pueblos se dieron cuenta de que había momentos en el año, digamos, especiales, y uno de los momentos especiales era el solsticio de verano, el momento en el que la noche era más corta. Entendían que a partir de ese momento, de alguna manera se acababa un ciclo y comenzaba otro. Ahí empezaba esa noche corta, la idea de hacerla más corta todavía, llenarla de luz, llenarla de antorchas, de hogueras, donde quemar todo lo malo, quemar todo lo viejo y empezar a hacer limpia y empezar el nuevo ciclo, con energías renovadas, porque incluso para la agricultura se usaba la ceniza como abono. Eso se hace en algunos sitios en estos inicios de verano, en otros lugares se hacen inicios de primavera, la quema de los judas viene a ser exactamente lo mismo, las quema de los distintos corchos, las distintas festividades de santos que coinciden casi siempre en esta época del año. Algunas veces se camuflan con nombres cristianos, pero son creencias muy, muy, muy antiguas. Lo que no es antigua, la que tenemos estima, bueno, la madrugada ha sido una madrugada nubosa que ha dejado bastantes precipitaciones en lo que es la submeseta norte, mucha agua la que está cayendo. Por allí, en nuestra zona hemos tenido más nubes de tipo medio y alto. Tenemos la zona de bajas presiones relativas, el sol está pegando mucho, va a pegar mucho más y, como decimos, el viento va a ir rolando en las próximas horas y se va a estabilizar finalmente de componente sur o suroeste, o sea, masas de aire de origen africano que van a entrar en la península ibérica. Como decimos, no es que vaya a apretar el sol, es que el propio aire va a estar caliente. ¿Precipitaciones? Estos días, pues, por nuestra zona, absolutamente ninguna. Como decimos, va a ser una semana realmente sofocante, porque además, si rebobinamos para el tema, no hay sobaras, es decir, hay muy poca diferencia de presión, con lo cual no hay viento. Y casi mejor, porque si encima soplara viento de componente sur o suroeste, pues sería viento absolutamente agobiante, calentorro, etcétera, etcétera. Como decimos, bueno, por el norte, en la zona de Galicia, algunas precipitaciones. Y esto es la que tenemos para los próximos días. Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ascenso. Y volvemos a decir, a partir del fin de semana, muy posiblemente por encima de los 41 grados, pero quizás lo más preocupante sean las temperaturas nocturnas, que a lo largo de la semana van a ir subiendo, hasta subir por encima de los 20 grados, con lo cual va a ser difícil conciliar el sueño. Vayan preparando cosas fresquitas y tal. Ya saben los métodos estos de siempre, de la casa ventilada, las persianas bajadas para que no pegue la tostanera, etcétera, etcétera. Algunos remedios funcionan, otros no. El botijo barra porrón, barra búcaro, pues tampoco viene nunca mal, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, sobre todo, ten cuidado con el calor. Hidrátense, hidrátense. Y en la medida de lo posible, no hagan tonterías. La gente que forzosamente tiene que estar trabajando a pleno sol en las horas centrales del día, que se proteja, no pueden evitarlo, pero sobre todo, no intenten, no intenten hacer como en algunos casos hemos tenido noticias. Uy, empiezo a correr a las 5 de la tarde y de esa manera quemo, quemo más calorías y estoy mejor para playa. No funciona la cosa así, no es una buena idea. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices, intenten no pasar calor y no más ni fieles.